Empezamos entrenando mucho como todo equipo pues tuvimos nuestras derrotas y pues desde ahí empezamos a formar más que un equipo somos una familia ya y pues gracias a todos esos esfuerzos hemos hecho estos resultados en la copa. Todos queremos ganarlo y pues nos gustaría muchas de nosotros que digamos que equipos nos ficharan y esas cosas no sé tal vez el nacional podría ser o pues cualquier otro equipo lo importante es que jugar ahí siguiera trasplazando allá mi esfuerzo y pues las virtudes que tengo pues para jugar. Que no nos rendimos, al final no nos rendimos ni dimos todo, todo de nosotras para poder empatar, así no lo hayamos logrado, dimos todo lo que pudimos. La verdad más actitud y no dejar rendirnos porque a los dos primeros goles ya agachamos la cabeza y pienso que no hay que agachar la cabeza sino seguir y mentalizarnos de que sí podemos empatar. Primero estar mejor físicamente, dar todo y así lo perdamos, dar todo lo mejor de nosotras porque sé que nosotros podemos y queremos llegar a la gente y eso es nuestro propósito.